Una nueva masacre en Colombia dejó cuatro muertos, cinco heridos y dos desaparecidos en el corregimiento de Cuturú, en Caucasia, Antioquia. Estas personas se desplazarían, de acuerdo a lo que nos indica la comunidad, unas lanchas por el río Nechí, llegando al centro poblado, disparando indiscriminadamente en contra de algunos habitantes de la población. Duván Flores, Julio César Díaz, Diego Armando Acosta, Danilo Rojas son las víctimas confirmadas. Integrantes del Clan del Golfo, integrantes del Grupo Organizado Criminal de los Caparros y también hay unos reductos del ELN en algunas zonas rurales de los municipios. Por su parte, defensores de derechos humanos criticaron en una carta enviada a la ONU el actuar de la Defensoría del Pueblo. Necesitamos de su voz y de su acción en representación de los pueblos de la tierra para detener la masacre, la impunidad y destacar el derecho de las organizaciones sociales y comunidades, especialmente las más vulnerables, indígenas y afrodescendientes, a que sus dirigentes elegidos puedan desempeñar sus cargos y responsabilidades sin temor a perder su vida y su dignidad. En la masacre número 83 en lo corrido de 2020 y la cuarta en el mes en el departamento, Indepaz afirmó que es urgente que el Gobierno Nacional intervenga en el sector. Es una situación que se le salió de control del gobierno y que no se conjura porque las estrategias de seguridad no funcionan. No hay una verdadera caracterización. 353 personas han muerto en las masacres ocurridas en el año. En este momento se investiga otra posible masacre en el municipio de Albania, en La Guajira. El reporte inicial es de tres indígenas asesinados pertenecientes al pueblo guayú. Sigan ustedes con más información. ¡Gracias!